Hola chicas bienvenidas nuevamente al canal les saluda Lure. El día de hoy les estaré mostrando esta oferta en vitaminas que nos están quedando casi regaladas en la farmacia de Walgreens. La oferta que en esta ocasión les voy a estar mostrando es solamente usando cupones digitales entonces es una oferta súper facilita de hacer. Aparte de eso pues son vitaminas y ya saben que las vitaminas en ocasiones pues nos quedan todavía caras entonces en esta ocasión nos están quedando bien económicas. Y pues si eres nuevo visitando el canal y este contenido es de tu agrado te agradecería muchísimo si me regalas un like y lo compartes con otras personas. Aparte de eso también ya les estuve compartiendo algunos vídeos al final de este vídeo les voy a estar mostrando lo que son los enlaces para si ustedes gustan verlos. Ahora sí vamos a comenzar con la oferta. Aquí ya me encuentro dentro de mi aplicación de Walgreens. Antes de comenzarles a mostrar esta oferta le quiero dar muchas gracias a Norma. Yo con ella estuve viendo esta promoción, está muy buena entonces aquí se la voy a estar compartiendo yo también para las personas que todavía no ven esta oferta. Vamos a estar ordenando las vitaminas que les estuve mostrando al principio. Aquí en lo que es el buscador vamos a poner el nombre de las vitaminas que son estas de Natural Bounty algo así se llaman. Aquí les voy a estar poniendo el nombre con letras grandes pero pues son los frascos de color rosado. Esta oferta si ustedes les interesa hacerla traten de hacerla antes de que el producto se vaya a agotar o de que el reembolso que tenemos en la aplicación de bota lo vayan a quitar. Encuentran distintas. Las que vamos a estar ordenando son estas que tienen el precio de $7.49. Esta oferta se las estoy mostrando yo también en línea ya que pues en línea tienen el precio más económico. Encuentran otras variedades pero están más caras. Aquí están estas otras que están a $8.79. Tienen distintas. Están estas otras que tiene un poquito de morado a $14.99. $12.49. Entonces aquí si ustedes quieren modificar la oferta pues ya es decisión de ustedes. Yo aquí les voy a estar mostrando la oferta con las más económicas que son estas de $7.49. Aparte de eso esta semana están en especial compra una y la segunda te está quedando completamente gratis. Aquí para ellas tenemos cupones. Tenemos este cupón de $1.00. Aquí se los voy a estar mostrando para si ustedes lo tienen. Uno de descuento en la compra de una. Y tenemos este otro cupón de $2.00. Dos de descuento en la compra de dos. Si ustedes tienen cupones de más alto valor esta oferta les puede quedar mucho mejor o completamente gratis. Entonces está súper bien. Y aparte de eso aquí nos está mencionando nuevamente la oferta. Compran una. Una te queda gratis. Tenemos este código de descuento. Este código de descuento es el de New 10. Nos está quitando lo que es el 10%. Yo aquí vamos a ordenar 4. Vamos a oprimir aquí donde dice pica. De esta manera. Nos vamos a ir aquí a la franja que tiene el símbolo de menos y el de más. Vamos a poner la cantidad de 4. Aquí ya estuve poniendo 4. Ahora vamos a oprimir al lado donde dice que queremos agregar las pica. Y aquí está. Se estuvieron agregando perfectamente. Tenemos aquí. nos está mostrando nuevamente los cupones. El de $1.00 y el de $2.00. Vamos a irnos aquí abajo donde dice que vamos a ver lo que es el carrito. Entonces esta oferta está bien facilita de hacer. En realidad si ustedes les gustan estas vitaminas son muy buenas. Traten de aprovechar ahorita que pues nos están quedando casi regaladas. Por aquí tenemos ya lo que son los 4 frascos de vitaminas. Compran una. Una te queda gratis. A $7.49 cada una. Entonces solamente vamos a estar pagando 2 frascos de vitaminas. Ya que 2 nos están quedando gratis. En los 2 que vamos a estar pagando se nos hace un total de $14.98. Y aquí se me estuvo aplicando el cupón de 2 de descuento en la compra de 2. Aquí donde dice que entrar el código vamos a poner New 10. Es el código que se está aplicando para estas vitaminas. Ya que ustedes pusieron New 10 vamos a ponerle aquí en el símbolo de más. Y pues vamos a ver cuánto nos está quitando lo que es este código. Aquí lo está procesando. Entonces bien facilita. Traten de aprovechar en realidad ya que vale la pena. Se estuvo aplicando perfectamente bien lo que es el código de descuento. El código nos está quitando $1.30. Entonces está muy bien. Aquí esta oferta por parte de Walgreens nos está quedando de la siguiente manera. Vamos a comprar los 4 frascos. Vamos a pagar solo 2. Se nos hace un total de $14.98. Vamos a descontar $1.30 del código. Nuestra cuenta baja a $13.68. También aquí estaremos descontando la cantidad de $2 del cupón manufacturero. Después del código de descuento y del cupón manufacturero estas vitaminas nos quedan por parte de Walgreens por $11.68 más taxes. Aquí está. Aquí pues como siempre les menciono ya nos están incluyendo lo que es una bolsa. Nos están incluyendo los taxes. Eso puede variar de estado en estado. Entonces yo les estoy mostrando lo que es la oferta sin incluir lo que es la bolsa y lo que son los taxes. Entonces aquí nos dice que nuestro total a pagar por esta orden es de $13.86. Aquí pues ya están incluidos los taxes y la bolsa. Aquí ustedes pueden redimir $10 en Walgreens Cash. Ya solamente pagarían la diferencia con su tarjeta. Pero pues esta oferta se pone mucho mejor ya que tenemos reembolsos en la aplicación de Ibota. Ahorita les voy a estar mostrando lo que son los reembolsos. Aquí ya me encuentro dentro de lo que es mi aplicación de Ibota. Estuve entrando a la sección de Walgreens y por aquí tenemos lo que es el reembolso para estas vitaminas. Es este reembolso de aquí. Este reembolso nos dice que es de $2 dólares en la compra de una. Tiene límite de tres veces por cuenta. Voy a abrir lo que es el reembolso para que ustedes lo puedan apreciar bien. Entonces es de $2 en la compra de una. Límite de tres veces por cuenta. Estamos ordenando la cantidad de cuatro y Ibota nos va a estar regresando $6 dólares. Dos por cada una de ellas. Aparte de eso tienen un bono adicional. Por aquí tenemos lo que es el bono. Este bono nos dice que nos van a estar dando la cantidad de $5 dólares extras cuando redimimos la cantidad de tres. Aquí pues como estamos ordenando cuatro automáticamente estamos cubriendo lo que pide este bono para que nos den los $5 dólares. Voy a abrir el bono para que ustedes lo puedan ver. Por aquí tenemos lo que es el bono y aquí donde dicen los productos que están calificando encuentran lo que son las vitaminas también. Entonces ahí está lo que es el bono. Si ustedes pues todavía no descargan esta aplicación de Ibota por aquí les comparto lo que es mi código de referencia para si desean utilizarlo y pues les agradecería muchísimo que se unieran a mi equipo. Ahora sí les voy a decir el precio final de lo que son estas vitaminas. Y aquí estoy nuevamente dentro de lo que es la aplicación de Walgreens. Aquí como les estuve mencionando vamos a pagar $13 dólares con 86 centavos incluidos los taxes. Entonces los productos nos quedan de la siguiente manera. Vamos a comprar las cuatro vitaminas. Vamos a pagar solamente la cantidad de dos. $14.98. Vamos a descontar $1 dólares con 30 centavos del código de New Diaz. Bajando la cuenta a $13.68. Estaremos descontando la cantidad de $2 dólares del cupón manufacturero que está en aplicación de dos de descuento en la compra de dos. Aquí por parte de Walgreens nos quedan por $11 dólares con 68 centavos más taxes. Esto es lo que vamos a pagar. Recibiremos la cantidad de $6 dólares por parte de Ibota, dos por cada vitamina. Aparte de eso vamos a recibir la cantidad de $5 dólares del bono de Ibota en la compra de tres. En total por parte de Ibota vamos a recibir la cantidad de $11 dólares. Después del reembolso y del bono estos cuatro frascos de vitaminas nos quedan por 68 centavos. Si lo dividen entre los cuatro nos queda cada uno por tan solo $0.17 prácticamente regaladas. Entonces es una oferta bien facilita de hacer en Walgreens. Pues recuerden que si ustedes tienen Walgreens Cash de compras anteriores pueden usar para pagar aquí lo que es esta compra. De esa manera no sacan tanto dinero de su tarjeta. Y pues muchísimas gracias por haber visto este video. Recuerden que si ustedes tienen un cupón de más alto valor esas vitaminas les pueden quedar completamente gratis. Y muchísimas gracias nuevamente a Norma por haber compartido esta oferta. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.